El poder secreto irlandés La primera persona que levantó la bandera de irlandés actual, anticolor, bandera verde, planta y naranja que significa la unión, o el intento de unión entre los protestantes y católicos la subió justamente un argentino en la rebelión de Pascua de 1916 Timon Wulfing, de los irlandeses, finalmente consiguió la independencia en 1916 un argentino de origen irlandés y ahí como la vuelta a la historia nos trajo a un profesor como Brown que nos ayudó en la independencia a nosotros, un irlandés y a su vez un argentino participó a su vez en la independencia de Irlanda O sea, viene Irlanda todo esto Sí, sí, digamos Los irlandeses son rebeldes por naturaleza Y somos influenciadores El irlandés forma opinión, influencia mucho la política americana la política australiana, la política británica, la política argentina Hay mucho influenciado, el poder secreto irlandés Fernando, y ya para ir cerrando, sé que venís trabajando enseñando el idioma irlandés ¿Cómo lo hace la gente entonces para contactarse contigo? Gracias por ver el video.